Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. No sé si hay algún peruano por aquí que tenga alguna queja de su selección, pero picha. Quitando los últimos minutillos así, yo no vi que hicieran absolutamente nada, ¿eh? Pero bueno. En fin. Partidita contra Hades. A ver qué se cuece. Tengo un poquillo de miedo porque me puede... Me puede venir con un Kronos Pendant de primero y joderme un poco a la marrana, pero... Ahora va con un Shell. A ver, le esquivo bien. Voy a ver si le gasto. Estoy quedando todo bien de momento. Vale. Esto no sé si será una tablet, espero que no. Bueno, espero que sí. No quiero que me casque la ulti ya. Necesito... No, por favor. Vas. Me ha dado... Me ha dado el low, luego no me he podido mover. Y encima el 3 lo he tirado fatal, tío. Soy imbécil, tío. Soy mongolón. Han llevado mi red. Me quitan mi blue. ¿Cómo se presenta este game? Más de gana de paliza. Bueno, no creo ni que gane, sinceramente. Pero bueno. Dejándole la primera kill... Me puede hacer el no-goal y tal. Pero bueno. Estamos medio acostumbrados a que Julio no pare de trolear. Sobre todo con Evo. No sé qué me pasa últimamente. Pero es desesperante, tío. Es desesperante lo mío, la verdad. En fin. Vamos a llevarnos esto, yo creo. Vamos a irme a cargar los huevos. Que efectivamente me los quiere tocar. Un Forge. Voy a subirme el 2 para chasear. Me jodas, tío. Y no se gira, tío. Va a tirarme el 1. En fin. Horrible, tío. Horrible. Quería ultear para limpiar la wave. Pensaba que el Pau iba a tirar el shell para mi ulti. No lo iba a matar en ningún momento. Pero... Se la ha sudado, tío. Mi ulti. El Pau ha ido y digo, bueno. Si me da, me da. Y no le he dado. Así que horrible, horrible, horrible. La verdad. Horrible de momento. El Pau va a tener ulti dentro de poco. Está en midcamps. Espero que no me venga a invadir. Vale, güey. Tengo que chilear hasta el red. Y de hecho... Voy a banquear para esto al 2. Pues parece ser que no. Voy a timiar esto aunque sea. Y ya tengo ulti ahora. Guay. Vale. Voy a ultiar aquí for sure. Con Pau. Me pregunto si el meteorito contará... El otro día hicimos un experimento social donde el 2 de Tyr contaba como healing en el meteorito. Supongo que el de Hades también cuenta, ¿no? Supongo que sí. No estoy seguro. Bueno. Creo que me viene a mí... Creo que me viene a mí bastante mejor el hecho de que él no tenga ulti y de que yo no tenga ulti. Así que para el red me refiero. Yo quito más. Así que bien. Voy a limpiar esta wey rápido. Voy a subirme el 1, de hecho. Ah, me tenía que tirar a la Shard. Uh. Está muerto, ¿no? Un Forge. Que poco se ha curado, ¿no? Creo que ha fallado el 2 a los minions. Solo me lo... Solo me lo ha podido tirar a mí. No me había fijado. Menos mal que... Menos mal que me da cuenta rápido. Y... A ver si me puedo pillar este red. Supongo que sí. Espero que el pago no venga aquí a tocarme los huevos con la ulti rápido. Vale, bien. Vamos a pillar el tifón rápido. Y ahora tengo que tener un poquillo de cuidado. Por lo menos hasta que tenga la defensa al 2. Porque me puede joder este peste. Tiene el mismo honor que un bully del cole. Se metió con el de sillas de ruedas. Los ADS players son especiales. Dejémoslo ahí. Bueno. Queda limpiar la wey, la verdad. Lo mismo. Me interesa a mí bastante más... Que el pago no tenga ulti. Vale. Porque nada más que... Él nada más que me puede matar con ulti. Y yo lo puedo matar como me dé la gana. Así que vamos a hacernos esto. Free. A lo mejor me viene por detrás. Vale, bien. Pensaba que me quería invadir el blue. Menos mal. Porque lo hubiese robado de free, creo. Pero bueno. Tiene el herba quedado ahí. ¿Qué dice, gordo? Big Shaq. Muchas gracias, mi gloco. Por eso 58, tío. Muchas gracias por el apoyo. ¿Cómo está? ¿Lo que está mejor o qué? Lo que pasa es que te tengo que encontrar un ADS y no una Morrigan. Puto Barchi, tío. Vaya loco, bicha. No, que Morrigan le gana a Evo 100%. Creo que en los 4 games que jugó el cabrón Morrigan murió 50 veces. Pobrecito, tío. Ah, mientras el pago siga jugando así con el dash. Así de mal. No me... No me... No me va a ganar nunca. Voy a molestar aquí a ver si el tío me ultea. Vale, bien. Vale, bien. Ay. Ay. Joder, por no querer gastarme el puto Blink, tío. Al final me lo tienen que gastar igual. Ya soy malo, tío. En dos semanas empiezo la rehabilitación. Ya es el puto dolor que voy a pasar. Pues sí, no creo que sea placentero, la verdad. Pero bueno. A ver si te lo quitas rápido encima, bicha. Bueno, ya hemos free red. Después de dar bastante pena. Creo que si no te haces el Kronos, no puedes ganar nunca un Evo con Hades. Por el simple hecho de que siempre voy a tener yo la ulti antes que tú. Y estoy viendo que el pago se está haciendo... O sea, al mismo tiempo no a... O sea, al mismo tiempo, perdón. No yo antes que él. Esto supongo que sea un Kronos, así que voy a hacerme yo el Kronos también. ¿Qué pasa? ¿Mi Kams? No. Pero bueno, eso me sirve ahí, guess. ¿Cuatro meses dura la rehabilitación? ¡Yas! 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 Vale. Vale, evidentemente este era un Kronos. Así que bien por mí. Y a ver que se cuece. Sin defensa al tope. Pero bueno, no creo que haya... Ningún problema como tal. Mientras no lleve pen. Aunque bueno, esta da pen, ¿no? Sí, bueno, 10. Un poco. Yo quito más. Así que no me preocupa mucho. Voy a llevarme esto de gratis. Voy a hacer que pierda estos minions. Y... Vamos a pushar... Bueno, si el tío me quiere pegar, pues que venga, pero... Voy a... Va a quedar después de zapillar full gengis ya. Pero bueno, primero voy a mirar este blue. Que me interesa. ¡Ah! Voy a esperar a que haga el dash. A ver si ulté ahora. No. ¿Ahora? No. Bueno. ¿Caen bichos ofensivas? Sí, me las toca hacer 100%. Ya me las haré. Ahora mismo no. Ahora mismo me interesa la shard. Ya que estoy me va a quedar para el red. No tengo necesidad de vaquear. Porque el pavo tampoco me puede sorprender con nada. A ver. Un bait de illo. A ver si gasto el shard o algo. Vale, perfecto. Voy a blinquear ahora. El pavo no sé si dashará a la wave o volteará del tirón. Vale. No me ha hecho falta ni blinquear. A lo mejor el pavo esperaba que fuese a blinquear. Pero bueno. Vamos a tirar esto. Y luego pillamos el... El nada. Guay, 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 guay. Empiezo mal, pero bueno. Arreglamos, arreglamos. Arreglamos, 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 ar